¿Quién pone música a las 3 de la mañana, puta madre? La única razón por la cual mi papá me dejó de pegar fue porque una vez yo salí de su paliza y lo amenacé. Le dije, si tú me vuelves a poner un dedo encima, yo te denuncio. ¿En qué momento olvidé que tenía derechos humanos y que mis padres no podían abusar físicamente de mí? Pero al menos a los 13 años me dejaron de pegar, pero a nada, ¿no? Hola, mi nombre es Eunice, tengo 24 años y me independicé cuando tenía 19. La razón por la que hice este video es que inicialmente quise hablar sobre violencia intrafamiliar y lo beneficioso que es para los hijos y las víctimas salir del lugar donde las violentan, cortar relaciones familiares que son insanas. Llegar al millón de views me dejó súper en claro de que el estilo de crianza que habían tenido mis padres no era un caso aislado y que en pleno 2022 todavía hay padres que crían a sus hijos a través de la violencia y creen de que esa es la única forma de hacer las personas de bien. Creo necesario hacer este video para poderles explicar cómo llegué hasta aquí y cómo, no sé, sobreviví. Cinco pasos. Yo creo que hay cinco pasos para tener en consideración si es que tienes 14 años y quieres salir de tu casa. A pesar de la visión de un adolescente que está sufriendo abuso familiar y quiere salir de su casa lo más pronto posible, estos pasos no son consecutivos. De hecho, puedes tomarlo de acuerdo a lo que te convenga más a ti y en la posición que tú más te sientas personificado, representado, identificado, dije identificado, no sé. El primer paso es no dejes la escuela. Es importantísimo que no dejes la escuela. Tú no eres Adri Lavin. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Te voy a dar las razones. El primer beneficio es que conocimiento es igual a versatilidad laboral. A largo plazo, tener mayor cantidad de conocimiento te permite desplazarte por un amplio mercado laboral. Que sepas exponer, hacer trabajos grupales, que ven para la universidad y luego para el mercado laboral. Dividades extracurriculares, webinars, congresos, concursos, así sea de tu hermano mayor, de tu primo, del amigo del amigo que está en la universidad. Métete a todas estas charlas, conferencias informativas, congresos, etcétera que haya, de todo lo que a ti te interese aprender. Porque eso te va a servir cuando busques trabajo más allá. Yo sé que personas como nosotros que han vivido violencia familiar, es difícil llevarse con las personas. Y te estoy hablando de esto porque yo he perdido en la vida. No haber aprendido a lidiar con las personas en el colegio, con mi familia. Que mis padres no me hayan explicado cómo relacionarme con los demás, responder cuando alguien me está gritando. Hubo un tiempo en que no tenía trabajo fijo porque no duraba más de un mes el trabajo. No podía ir con la gente, me estresaba, era como que... Eso es necesario que si ahora estás en el colegio y quieres salirte con tu toque, esto aguante de acá, te va a servir para los siguientes 30 años de tu vida. Lo segundo importante es encontrar la motivación y la razón por la cual tú te estás queriendo mudar. Ahora, hay viejos que te dicen, ah, tú te quieres mudar porque eres un rebelde, porque quieres dar la contra. Yo digo, la esclavitud existía y tuvieron que rebelarse para abolirla. La rebelde no está mal, lo importante es saber el propósito por el cual te rebelas. Una forma de saber si este es el momento para mudarte o no es hacer una lista de pros y contras. Si tu motivación es salir de casa porque no quieres que tu familia te vuelva a maltratar física y emocionalmente, haz tu lista. ¿Por qué? Porque si no estás seguro, a la primera que te quedes sin comida, luego vas a terminar revesando con tus padres. Y ese no es el chiste, pues, ¿no? O sea, la que te mudas. Haz tu lista. Te va a ayudar a tener metas claras. Te va a ayudar a que nadie te tumbe la idea de mudarte. Si tú estás decidido a salir de casa, haz tu lista para que no tengas ninguna duda, porque son las dudas las que te retrasan en tomar decisiones. El punto número tres es prepararse para empezar a morir todos los días de tu vida, es decir, entrar a trabajar. Aquí te sirve muchísimo el punto número uno, porque si tú dejaste de estudiar, buscar trabajo va a ser el triple de difícil. ¿Dónde encuentras trabajo? Pues está CompuTrabajo, pues está LinkedIn, pues está la oportunidad de poder crear tu CV en Canva. O sea, hay muchísimas herramientas digitales que te van a ayudar a poder crear tu perfil profesional. Si no puedes encontrar trabajo, crear un emprendimiento, tejer chalinas, hacer crochet, vender tu ropa, crear una página en Instagram de dibujos, NFTs, no sé. Si no has tenido experiencia, pues puedes empezar a crear por ti mismo. Internet gratis y las páginas de redes sociales también, entonces puedes crear una tienda virtual y no te costaría un sol. Puedes intentarlo, pero por favor no vendas tu culito en OnlyFans. Si lleva los sopras y contras, ahora también identifica a la gente que te va a apoyar, que está de acuerdo con tu decisión. En algún momento se te acabó la plata, no te alcanzó y ya no hay allí en un medio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? Ahí es donde tú le escribes a tu amigo y le dices, oye, me quedé sin plata, no tengo nada para comer, tengo hambre. Y no tienes que soportar a tu vieja diciéndote, puta madre, que nunca ahorras, que para eso vienes, que tú crees que es un hotel. Vamos a simplificarnos la vida y a no sufrir más para que mudarte tenga sentido, para que descubras nuevas cosas y no vuelvas de lo que saliste. La idea es sentirse mejor, no seguir cargando la cagada. Paso número cuatro es estar preparado ya para irte. Una vez que ya tienes un trabajo y ya tienes un ingreso fijo, así sea de 50 soles mensuales, planifica tu mudanza. Para esto tienes que aprender a leer contratos. Y si no quieres leer contratos, al menos tenga un amigo que sea suficientemente buen abogado para que lea los contratos por ti. Eso es lo que yo hago. Es que por ejemplo, te vas a mudar a un departamento, creo que tengas el presupuesto para eso, pero igual te voy a dar las recomendaciones y vas a mudarte con un comi. Lo que primero te asegures cuándo están gastando para que tú calcules cuánto tienes que pagar. En el tema de los departamentos, el mantenimiento es aparte y a veces los servicios también son aparte. Entonces mucho cuidado con eso. Pide a la persona que te va a alquilar que te dé los últimos recibos. Tómale foto a todo lo que veas en el cuarto ni bien te estás mudando. Porque luego te cobran la garantía por eso y no vas a perder 300 soles tal vez de garantía si es que no le tomaste foto a un hueco que estaba ahí desde que llegaste. Sobre todo saber aprender a reparar, a poner, no sé, un clavo, a arreglar el baño, a desatorar un váter. Tienes que aprender a cuidar tus propias heridas. ¿Qué pastillas tomar y no confiar en Google? Encontrar clínicas cerca o tal vez hospitales o tal vez postas cercanas a donde vives. Porque te vas a enfermar y nadie te va a cuidar. Si hay panadería cerca, si hay mercados cerca, si hay farmacias cerca, los servicios de transporte más cercanos, donde vas es que hay sismo, tienes servicios de emergencia alrededor tuyo, comisaría, bomberos. Todos estos temas son importantes en tu mudanza. ¿Por qué? Porque vas a estar solo y nadie va a estar ahí para ti. Tú tienes que planificar todo. No es que te vas de un día para otro, como yo. Pero si es así, tienes que pensar en todo esto. Lo que no pase es mil penurias que yo he pasado y que muchos amigos míos han pasado porque nadie les dijo qué hacer cuando se mudaron. Ahora vamos al cinco que es una serie de preguntas que he estado recopilando en mi Instagram. Sé por qué había avisado que iba a hacer este video y por qué sé que también hay personas que se quieren mudar ahí, que son mis amigos. Voy a responder esas preguntas. Val, va, le, dice. ¿Cómo no ser una esponja de emociones cuando veo a otro adulto molesto o cuando me grite? Básico, la gente a tu alrededor no debería gritarte. Pero entiendo que igual eso pasó. A mí también me gritaron. ¿No está mal llorar? ¿No está mal terminar la discusión llorando? Lo que sí está malo es sentirte culpable por eso y permitir que las demás personas continúen siendo agresivas contigo a pesar de que tú reconoces que te están hiriendo. Fácil, practica poner límites. Es terminar la conversación diciendo como, no me siento bien ahorita, podemos hablar en otro momento. Y te retiras. Pero tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos con gente que no sabe manejar sus emociones y nos cae hasta la mierda, sinceramente. ¿Cómo reconocer cuándo es el momento? Conta, me trata, le aventó. Haz tu lista. Ayuda muchísimo a saber si es que es urgente irse. Es por nuestra salud física, es por nuestra salud mental, es por nuestra vida. Tal vez podemos esperar un poco, ¿no? Tal vez podemos ahorrar un poquito y irnos. Pero la lista de postes y contras ayuda muchísimo a establecer una fecha clara, hasta una fecha límite. Alonso Atómico pregunta, ¿cómo organizas los gastos? ¿Cómo presupuesto? Presupuesto sencillo de ingresos, egresos. Y en los egresos, detallo celular, detallo casa, detallo comida, detallo pasajes, salchipapa. Viva Hanji Sun. ¿El sueldo básico alcanza para vivir decentemente? Sí. La segunda vez que me votaron de mi casa, yo estaba cursando el segundo ciclo de mi carrera de psicología. Ganaba mil. Después del primer ciclo, postulé una beca. Por eso es importante estudiar, amigos. Costaba como 500 soles pagar la universidad. Mi cuarto me costaba 300 soles y ahí gastaba 800. Y me quedaba 200 soles para el mes. Y con esos 200 soles lo estiraba lo más que podía para sobrevivir. Así que sí se puede, tienes que ver la manera de comprar en un mercado de productores para ahorrar. Pero sí se logra. Si necesitas salir, haces todo lo posible para que alcance. No. Fío Montanés. ¿Cómo lidiar con tanta libertad? Ni tanta. Sinceramente, ni tanta. Estás todo el día trabajando y cuando no trabajas, estás estudiando para luego trabajar en un lugar mejor. Si no estás en eso, estás llorando. ¿Cómo hacer un presupuesto de los gastos? Hasta ahora no sé exactamente cómo manejarlo. Dice Alexandra. Pones cuánto ganas al mes. O cuánto tienes aproximadamente al mes. Y si no tienes ese cálculo, pues ve sumando en una hojita. Hoy día me dieron un sol, mañana me dieron 10 soles. Hoy día me comí 5 soles en un dulce. Eso es hacer un presupuesto. Tienes que guardar un registro de cuánto dinero te está ingresando. No importa si es a medio, no importa si es cada 15 días, no importa si es a la semana. Pero la idea es que tengas la imagen clara del dinero que tienes. Pelu 11-bajo. ¿Cómo te organizas con el dinero? Ahora me siento un poco más holgada. 5 años después, tengo un trabajo que me da para vivir y me da para pagar mi universidad. Me da para unos gustos adicionales, como comer una pizza el fin de semana con mi novio. Si tengo en cuenta, por ejemplo, que no me debo endeudar si es que mi sueldo no me va a alcanzar para pagar a fin de mes. No descargarme aplicaciones de comida rápida que sé que sí o sí me van a sacar 50 soles a la semana o en dos días. Crydoll666. Cuando vives sola y te enfermas muy feo y no tienes familia, ¿quién te cuida? ¿Quién chucha me va a cuidar? Puta, ni Diosito. Tienes que ir a trabajar enfermo. Tienes que hacer de tu propia sopita. Les voy a enseñar a hacer sopita a la minuta para que se preparen cuando estén enfermos. Tienes que ir a la farmacia y comprarte tu pastilla cuando te estás desangrando. No importa. Tienes que ir solito al hospital. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es reconocer que tu familia no te hace bien y que lo mejor es que no estés con ellos. Eso, para mí, es lo más difícil de independizarse. Yo la pasé terrible, terrible. ¿Dónde y cómo encontrar un lugar lo más barato y bonito? Sobre todo, la vista posible. Primero, no te mudes finales de mes o inicios de año. Nunca te mudes donde dan estas gratificaciones de trabajo. Que ahí la gente cobra el doble. Estás buscando lugares baratos. Intenta siempre filtrar en los buscadores como en Marketplace, en Facebook o en Mercado Libre o en Adonde Vivir, por ejemplo, por precios. Si tienes un tope máximo, por eso es lo bueno de tener presupuesto. Es lo necesario de tener presupuesto. Ya sabes cuánto es tu máximo que tienes para gastar en casa. Pones, solo tengo 300 soles y buscas solamente cuartos con 300 soles. Te va a tomar meses encontrar algo que sea digno para ti o sea lo que buscas. Pero si buscas así y buscas continuamente, vas a encontrar oportunidades y cuando encuentres esas, no las sueltes. Ve de frente a la casa, visítala, convéncete y múdate. Porque eso es un tema de estar siempre chequeando inmuebles. A veces hay alguien que lo está rematando porque es súper necesario para ir alquilarlo y esas son las mejores ofertas. ¿Qué crees que se debe tomar en cuenta sí o sí de cualquier parte del proceso? Las tres preguntas son de LC24EEE. La tranquilidad que sientes. Bendizarse es difícil, pero si te sientes tranquilo con haberte mudado, si mudarte te da paz, si mudarte te hace sentir mejor, entonces a pesar de que sea difícil, es un proceso llevable. Pero si es difícil y a la misma vez no te gusta, entonces eso no es para ti. Zona a la luna pregunta también cómo saber cuándo es el momento correcto. Haz tu lista. Tienes que tomar en cuenta las otras consideraciones que te he dado en este video. Y haz tu lista. Hacer tu lista de pros y contras. Si logras tener todos los puntos, has podido organizar tu dinero, tienes un trabajo fijo, o tienes un ingreso de dinero que sea manejable. Estás viendo cómo arreglar cosas. Ya sabes limpiar tu casa. Ya sabes cómo pegar un plato si se te rompe. Ya sabes cómo cocinar sin gas. Si tú ya sabes hacer esas cosas, entonces ya tienes las razones, y ya tienes el dinero, y ya tienes la motivación, entonces es el momento correcto. Déjenme sus preguntas en la casilla para poder verlas y responderlas. Me pueden seguir si quieren. Voy a estar subiendo videos relacionados al tema. Tal vez por ahí enseñándoles a cocinar algo. O arreglando algo, no sé. Ya veré. Cuídense mucho. Les mando un saludo sin Omicron. Bye.